Bienvenidos a Yaya la famosa Kimberly la más preciosa Decide tomarse unas merecidas vacaciones Aprovechando que tiene unos días de descanso Y si amigos, ella estando en la playa sufrió un pequeño accidente Ahí la vemos como prácticamente a nuestra querida Kimberly El mar no la dejaba salir Y ahí la vemos como ella está luchando para tratar de salir bien Sobre todo al parecer ella comentó que en un principio Solo quería estar jugando con las olas Después todo se salió de control Afortunadamente llegaron los salvavidas a rescatarla Siempre pendiente de su integridad física Varias personas que se encontraban ahí estuvieron ayudando Para que así la querida perdida prácticamente regresara sana y salva Suscríbete a Yaya la famosa Dale like, comparte este video Y si te gusto, suscríbete No olvides activar la campanita Para que siempre te lleguen las notificaciones cuando estemos subiendo videito Porque en este canal todos los días tenemos videos nuevos Adiós 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 Adiós